Hola perunos, ya estamos aquí con otro vídeo. Hoy os voy a hablar sobre un tema diferente. Os voy a hablar sobre embarazo y perros. Antes de empezar a hablaros de todo lo que yo voy a hacer y estoy haciendo con Giro antes de que llegue el nuevo miembro de la familia quiero hacer un apunte. Todo lo que yo voy a hacer con Giro no sirve ni mucho menos para todos los perros. Es más, habrá algunos perros que todo lo que yo haga y os explique va a ser muy absurdo hacerlo y lo van a ver muy raro por tanto va a ser contraproducente. Habrá perros que realmente no lo necesiten y por tanto ellos se adaptan más fácilmente. Pero hay perros como Giro que son un poco más inseguros un poco celosos y además es un poco reactivo en la calle con X perros y por tanto yo considero oportuno trabajar estas cositas que os voy a explicar. Entonces tenéis que tener en cuenta qué tipo de perro tenéis, cómo es de carácter, cómo se adaptan las nuevas situaciones y a partir de ahí trabajar lo que consideréis. El primer punto que os voy a explicar es importante yo creo para todos los perros ¿Vale? Es reducir el nivel de actividad. ¿Por qué? Cuando venga el niño o la niña no tendremos tanto tiempo por lo menos los primeros meses para dedicarle al perro eso es inevitable. ¿Vale? De este modo es importante que cuando ya sepáis que vais a tener un bebé empecéis poco a poco, mes a mes a reducir un poco el nivel de actividad para que baje su nivel de exigencia y se acostumbre a estar tranquilo en casa. Reducir el nivel de actividad no significa eliminar la actividad por completo sino cambiar un poco la actividad física para aumentar un poquito más la actividad mental. ¿Vale? Estimulación mental. En este sentido los ejercicios que vamos a hacer en casa tampoco van a ser muy explosivos ni muy movidos. También porque si entrenamos nosotras habrá cosas que ya no podamos hacer según en qué momento nos encontremos. ¿Vale? Pero sobre todo ejercicios de olfato y estimulación mental con habilidades caninas de suelo. Todo lo que sea cruzar patas, reverencia, croqueta, etc. Eso sí, por lo menos una vez a la semana yo lo que hago es irme a la montaña a pasear, ¿eh? O sea, tampoco va suelto y tal pero tampoco hay que meterles mucha caña. Es importante que se acostumbren en casa a tener muchos momentos de relax, de descanso. En casa se está para dormir excepto cuando nos pongamos a entrenar. A su vez es importante que los paseos sean de calidad. Si vuestro perro antes de quedaros embarazados ya tiraba mucho de la correa y era un paseo un poco estresante es importante que os pongáis ya en serio a trabajar el paseo tranquilo y sin tirar de la correa. ¿Vale? Porque si no, cuando vayáis con el bebé y el perro os vais a volver locos. Por otro lado, este punto también creo que es importante para todos que es cuando empezamos a adaptar la casa a el bebé, ¿vale? Metemos cunas, metemos un montón de trastos que aún, por cierto, no los he metido y es importante ponerlos un poco antes para que el perro ya se vaya acostumbrando a los nuevos objetos que hay por la casa. No tiene mucho más secreto. En caso de que queráis por ejemplo que el perro sí que pueda pasar a la habitación del bebé es importante que lo dejéis es decir, no lo riñáis cuando se acerque a la cuna no lo riñáis cuando se acerque a olfatear todos los diferentes objetos y que la habitación del bebé sea un sitio tranquilo y positivo y por ejemplo pondré una cama suya también en la habitación del bebé. A su vez, por mucho que queramos que el perro sí que interaccione con el bebé y entre en su habitación etcétera eso sí que es importante para todos deben de tener su espacio de calma es decir, un transportín o una cama alejada de todo barullo ¿vale? del comedor y la habitación del bebé ¿por qué? porque si se agobia se asusta o no tiene ganas de estar escuchando el llanto o viene gente a casa y se agobia pueda él esconderse y meterse en su transportín o en su habitación y no tener ningún tipo de molestia por parte de nadie. Entonces, este punto que os voy a contar ahora sí que ya depende mucho del perro ¿vale? yo con giro lo voy a hacer pero habrá muchos perros que será realmente innecesario. Este punto es el cambio de las rutinas ¿vale? Obviamente cuando llegue el bebé nuestra rutina va a cambiar y no sabemos realmente cómo va a cambiar ¿vale? Es decir, se puede ser completamente diferente a lo que yo empiece a plantear con él pero no está de más bajo mi punto de vista con él empezar a introducir algunos cambios ya. en mi caso por ejemplo yo cuando tenga el carrito saldré algunas veces a pasear con el carro y el perro ¿por qué? de esta decisión que puede parecer muy absurda y en según que perros lo es pero en él siendo un perro reactivo ¿vale? y un perro que antes tiraba mucho la correa ahora ya no he preferido tomar esta decisión y empezar a trabajar este aspecto en la calle para poder tener más manejo del carro y del perro cuando llegue el bebé ¿vale? y no encontrarme con sorpresas y que se me va todo de las manos cuando ya está el bebé en el carrito entonces habrá perros que realmente no lo necesiten que es bastante absurdo que pasen tranquilos que son súper sociales pero hay perros que van a saludar a todos los perros y tienen que aprender que a veces podrán o no podrán eso es un buen trabajo para hacer hay perros que son reactivos con algunos perros y eso hay que trabajarlo llevando un armatoste al lado que nos va a privar un poco de movilidad ¿vale? y perros que dirán mucho de la correa también creo que es importante enseñarles a pasear al lado del carrito otro cambio que va a haber en la rutina es que vamos a dedicar mucho más tiempo al bebé ¿vale? en este sentido hay perros que no necesitan un trabajo previo para ello pero considero con giro como es un pelín celoso metería un poco de rutina aunque no va a ser la misma obviamente de tiempo al bebé es decir en mi caso voy a tener más adelante cuando ya se acerque el último mes un muñeco de bebé y voy a ir con el bebé en brazos ¿vale? ¿por qué? giro por ejemplo cuando cojo al conejo en brazos se lanza se lanza a pegar remordisquitos en el culo ¿vale? es un perro celoso inseguro entonces yo creo que en mi caso necesita ver algo natural y normal el que lleve yo algo en brazos ¿vale? eso me va a ayudar cuando llegue el bebé que no vea extraño que yo lleve a alguien en brazos ¿vale? pero si lo veo absurdo para perros que son súper sociables perros que no son celosos verte con un muñeco en brazos va a decir esta está loca ¿vale? entonces no a todos los perros les hará falta pero yo en mi caso creo importante trabajar el no saltar encima y el acostumbrarse a verme con algo en brazos y luego en cuanto a la rutina otro punto diferente va a ser el llanto del bebé obviamente un sonido no es igual que el llanto del bebé pero giro como es un poquito más sensible y con petardos y tal lo lleva muy mal creo oportuno como a más a más que daño no va a hacer ponerle de vez en cuando algún sonido de llantos de bebé ¿vale? sobre todo cuando ya tengamos la cuna y que venga desde ahí para que lo vaya teniendo como algo natural así que es verdad que es como si tuviese la vez de la puesta y que seguramente no va a influir en nada y el llanto va a ser mucho más fuerte le va a molestar más pero bajo mi punto de vista no está de más empezar a introducir un sonido que luego va a escuchar algo parecido en la realidad por tanto ya habéis visto que hay perros según el carácter y su forma de ser que sí que les vendrá bien trabajar estas cosas habrá perros que realmente no lo necesiten ¿vale? y os he explicado lo que yo voy a hacer con un perro un poco inseguro un poco reactivo con perros y que además es un poco celoso entonces trabajando todos estos puntos yo creo que voy a conseguir que luego la adaptación sea mucho más fácil para él tenéis que tener en cuenta además que tenéis que trabajar todos aquellos comportamientos que ahora mismo son normales en el perro y en vuestra vida diaria que luego no queráis que estén por ejemplo saltar encima de la gente subir al sofá subir a la cama si son cosas que para vosotros que ahora es normal luego cuando llegue el bebé no lo querréis es importante que lo empecéis a trabajar antes de que llegue el bebé ¿vale? es decir si salta la gente cuando llegan visitas a casa y no queréis eso poneros ya a trabajar porque luego si está el bebé y viene la gente y pasa esta situación y reñís al perro etcétera puede ser más contraproducente y no os cuesta nada poneros a trabajar unos meses antes a mejorar todos estos aspectos pues hasta aquí el vídeo de hoy como veis Giro está súper relajado estamos trabajando mucho la calma y espero que os haya gustado que os sirva de consejos y cualquier duda pregunta nos podéis escribir si tenéis más dudas sobre el embarazo sobre el nacimiento del bebé ponérmelas abajo para poder ir grabando más vídeos y darle me gusta al vídeo suscríbete a nuestro canal y hasta la próxima un beso perrumos ¡Gracias!